Lo que es Sonitrones, la empresa Celucap, tiene ese puesto de operadores de costura y se abocaron a buscar personas a los centros comunitarios y ya encontraron 20 personas que ya las contrataron y actualmente ya están dentro de esa empresa porque se reunieron todos los requisitos y el perfil que ellos necesitan para ser operadores de costura dentro de las Tomaquilas. Y esa misma temática que se utilizó en un centro comunitario se van a aplicar en los demás centros comunitarios donde ya están capacitándose las personas en el área de costura. ¿Habrá con este tipo de iniciativa del sector empresarial alguna ampliación de otro tipo de talleres pero que también sirva de capacitadores para los buscadores de talentos, por así decirlo? Pues ahorita como lo vimos los notamos muy convencidos, muy convencidos de que la mano de obra que ellos captaron en el centro comunitario pues es buena. Entonces vamos a ver si ellos tienen más propuestas para un proceso de entrenamiento para canalizarlo dentro de su línea de producción. Entonces para mí es una sorpresa de que le dimos una apertura a la empresa Sony Trones y entre los dos pues nos estamos beneficiando.